¿Qué tal amigos? Feliz 28, felices fiestas patrias. En este día tan especial para nuestro país merece que hagamos un vídeo referente a ello, así que hoy les voy a compartir la emotiva fiesta que hicieron en Argentina por este día festivo. Es un día especial en donde todos los años recordamos la proclamación de la independencia y no solo en Perú festejamos este 28 de julio. Esta conmemoración atraviesa fronteras. Nuestros compatriotas que están en el extranjero también se unen a las celebraciones. En las diversas partes del mundo hay miles de peruanos que recuerdan este día mediante eventos de cultura y tradición, como en Argentina, exactamente en Córdoba, en el barrio de Alberti. Cada 28 de julio argentinos y peruanos celebran las fiestas patrias en el Festival de Alberti, promovido por el Club Argentino Belgrano de Córdoba, justamente el equipo donde juega nuestro compatriota y seleccionado peruano, el picante Brian Reina. Hola, ¿qué tal piratas? Los invitamos al Festival Alberti celebra a Perú este sábado en nuestra cancha. Un fortarazo y muchas bendiciones. Hasta hace unos días el grande de Alberti promocionó el décimo Festival celebra Perú. El evento se llevó a cabo este sábado y fue un éxito total como en todas las ediciones. Más de 3.000 personas disfrutaron de la cultura peruana. Aunque ustedes no lo crean, al festival llegaron más argentinos que peruanos. Las estadísticas no las invento yo. Como pueden ver, los organizadores argentinos dieron a conocer el número de invitados presentes y la página Cultura Belgrano Argentina también compartió postales de este evento, donde se aprecian a una gran cantidad de argentinos disfrutando de este festival. Dicho esto, veamos algunos momentos que dejó el Festival celebra Perú en Alberti. Y antes de seguir, voy a recomendarles Meridian Belt, donde podrás generar algunas monedas y aprovechar de los beneficios que te vamos a dar si te registras usando mi código de promoción Estigma. Siguiendo este importante paso, llévate 200 mangasos para apostarlo y ganar como yo, en la sección de deportes o casino. Tú eliges. Aprovecha en ganar billete extra para el pollito. ¡Ay, qué rico! ¡Arriba las manos! ¡Señoras y señores! ¡Que viva el balón! ¡Que viva! 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 ¡Que viva las manos! No es secreto para nadie que a los argentinos les encanta la comida peruana. Se complementan muy bien con la cultura de nuestro país. Éxito total en Argentina. Y bien, cuéntame qué tal estás pasando este 28 de julio. ¿La has pasado con tu familia? ¿Se fueron de viaje? ¿Por ahí asistieron a algún evento por fiestas patrias? Déjame saber todo al respecto. Si te gustó el video, compártelo, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima. EsDEFACIÓN ESPERACIÓN